También su carácter evaluador, que ha sido ampliamente reconocido y que ha aportado innovación, participación, transparencia y rigor, así como su carácter planificador, con un importante despliegue de planes para la igualdad. La obligatoriedad de la ley ha sido otra de las características destacadas de la evaluación, que ha supuesto un impulso indispensable para exigir la aplicación de medidas de igualdad en las Administraciones públicas. La integración de la perspectiva de género en los procesos de contratación pública o el procedimiento ya consolidado para evaluar el impacto en función del género de las normas en Gobierno vasco son ejemplos de ello, también ejemplos exportables a nivel internacional, una vez que ambas actividades han sido internacionalmente reconocidas.